Muchas gracias por venir a la patrilla.com Nos encontramos con el abogado Oswaldo Álvarez Paz Usted fue uno de los primeros mandatarios electos en el año 89 O sea, fue candidato a presidencial y uno de los tantos presos políticos en revolución Muchas gracias por venir a la patrilla.com Vamos a hablar un poquito del cambio que se está generando en Venezuela El 6 de diciembre el pueblo de Venezuela demostró que está cansada y que quiere un cambio en el país Y eso le dio como que cierto oxígeno al gobierno del presidente Nicolás Maduro Para que pudiera dialogar, pudiera hablar con todos los factores políticos de Venezuela Y como que calmar un poco la situación actual que vivimos Pero vemos que no está ocurriendo eso ¿Cuál es su opinión al respecto de lo que se está viviendo en Venezuela políticamente? Yo me imaginaba que Maduro iba a aprovechar esa coyuntura para hacer algunos gestos en diciembre Sobre todo en relación a los presos políticos Y algunas otras medidas que el país estaba reclamando y esperando Pero no lo hizo No sé si por incapacidad, por miopía o porque responda a otros intereses Que dirigen la política formal del gobierno venezolano Muchos dicen que él es un esclavo de los cubanos Que por allí viene la cosa A mí me cuesta creerlo porque en un momento en el cual Cuba está en una política de apertura En su relación con Estados Unidos Este se empeña en retrotraer la historia de etapas que Cuba está superando Pero en todo caso no tiene explicación Tiene que ser un prisionero de alguien o de algo O de su propia estupidez También estamos viendo un TCJ El Tribunal Supremo de Justicia Que está actuando o se ha pronunciado Todo a favor de la bancada del PSU Y es como que se fuera un brazo político del gobierno nacional Están desincorporando diputados electos O sea, vemos que hay una justicia comprada Y siempre queda la oposición como que se fuera la mala en el juego ¿Realmente el TCJ es un brazo político o es la oposición que está actuando mal? No, mira, el Tribunal Supremo de Justicia Si lo estuviera escribiendo lo pusiera con minúsculas Pues no se merece la mayúscula Es la oficina de asuntos jurídicos y judiciales de la presidencia de la República Yo creo que se ha desnaturalizado por completo Particularmente la sala constitucional Estas 13 designaciones que hicieron a finales de año De forma absolutamente irregular, inconstitucional Y contraria a la propia ley orgánica Del Tribunal Supremo de Justicia Lo descalifica por completo Y esto genera un problema muy serio Porque permite prever una confrontación Entre ramas del poder público que son importantísimas Y si a eso agregamos algunas decisiones Recientemente hubo una que pareciera enmendar un poco la plana Del Consejo Nacional Electoral Que mereció el otro de los poderes del Estado Entonces, estamos caminando a una confrontación Entre las distintas ramas del poder público Lo cual puede ser catastrófico Pero sí es importante señalar Que la Asamblea Nacional Es la depositaria de la soberanía popular Es el único poder, como poder general Elegido por el pueblo Porque en cuanto al poder ejecutivo Se elige al presidente, pero a más nada Solamente al presidente de la República Y se le respetan sus deberes Sus obligaciones constitucionales Pero la Asamblea Nacional Representa la integridad del país A todos los estados En el Amazonas que lo tienen suspendidos Por una decisión absurda Del CNE ¿Te fijas? Y entonces es allí donde reside la soberanía popular Ningún poder puede estar por encima del poder legislativo Que tiene las funciones De investigación De fiscalización De control Y de legislación De acuerdo a la Constitución Hay un dicho A mi fruto es muy exagerado Pero como en Inglaterra Hay un régimen parlamentario Claro, como una monarquía Pero el régimen es parlamentario Allá dicen El parlamento puede hacerlo todo Menos cambiarle el sexo a Los Ángeles Para expresar El sentido De lo que es La soberanía popular Que reside En un momento Desde el punto de vista legal Vemos que el CNE se pronunció Pero no sé si es por la forma en que lo hizo Que ellos hablan de que la incidencia de votos nulos No afecta los resultados Y realmente Bueno Fue un proceso transparente Pero en ningún momento ratifica a esos diputados Eso es como una forma de ellos cubrirse las espaldas Y mostrar una cara como que somos imparciales Pero a la vez no queremos Como darle Estar en el contrario al gobierno Me la caigo de Simón Eso es un tal y que se yo la cuestión Para enredar las cosas Pero es un avance Que el CNE diga Que la elección fue inobjetable Y que las abstenciones son Manifestaciones de voluntad De gente que no le gusta Los que están postulados Y no votan En toda parte del mundo Eso se reconoce Como una manifestación de voluntad Pero tiene que hacer valer Su decisión Y de una vez por todas La Asamblea Nacional Tiene que acelerar el ritmo De los cambios que tiene que producir De acuerdo a la orden que recibió del pueblo El 6 de diciembre Para cambiar este régimen Que es lo que estaba en el fondo Donde toda esa enorme votación Que le dio las dos alturas partes De la Asamblea a la oposición Vemos que tenemos una crisis social Económica, energética O sea ¿Hay algún precedente en Venezuela En la historia de Venezuela Que se pueda comprar con la situación actual? Bueno, yo creo que no Y creo que no la hay Desde los tiempos en que José Antonio Páez fundó la República Que también La República de Venezuela Nació con José Antonio Páez en 1830 Y la constitución de su empresa De esa época Que está afectando a muchos sectores de la vida nacional Públicos y privados Yo he dicho en más de una oportunidad Que no es que el gobierno esté corrompido Que en su alta esfera lo está Sino que se han convertido en corruptores En corruptores de buena parte de la sociedad Que tiene que adecuarse A la sinvergüenzura Y al tráfico de influencia Para poder sobrevivir Aquí se acabó el derecho Como un instrumento de regulación De la vida en sociedad La constitución ha perdido su vigencia Y cuando eso sucede Cuando no hay normas claras Que regulen la vida Entre los ciudadanos Y las relaciones de estos Con el Estado-Gobierno Entonces quedamos en manos Del capricho De la corrupción Del tráfico de influencia De este montón de cosas Que estamos viendo Y esa es la situación de Venezuela A la cual tenemos la obligación De ponerle punto final Lo más rápido posible Vemos que la oposición O los factores que integran A la muda actualmente Están buscando salidas democráticas Para el gobierno del presidente Nicolás Maduro A unos proponen La asamblea constituyente Otros proponen el revocatorio Otros están proponiendo La renuncia del presidente Para usted ¿Cuál es la mejor opción En estos momentos Para esta situación política? Mira, si estuviéramos No es una democracia Cualquiera de estas soluciones Pudiera funcionar Pudiera ser perfecta Lo que pasa es que No estamos en democracia En mi opinión Y entonces Con los factores que señalábamos Donde El Tribunal Supremo de Justicia En una dirección El presidente de la república En la misma Incluyéndose al CNE También en la misma Todas pueden ser entorpecidas Demoradas No es que no den resultados Sino que pueden llevarse Mucho tiempo En concretarse Y después Buscar Quien las ejecute Entonces En mi opinión Tenemos que Buscar los caminos Más sencillos Y dejar de estar hablando Tanto de democracia De esto y de aquello Porque no estamos En democracia Y con esto No estoy incitando Golpes de Estado Ni actos de fuerza Ni de violencia Sino entender La realidad Como es La asamblea nacional Recuerda en la historia En la historia de Venezuela Un presidente Que haya incumplido Tanto Con su deber Y obligaciones Fundamentales Como en el caso Venezolano Actual No con el presidente Maduro E ir inmediatamente A una asamblea nacional Constituyente No se trata solo De cambiar Al presidente De la república Tenemos que Reformular La administración De justicia Tenemos que Reformular El poder electoral Tenemos que Reformular El propio Poder legislativo Tenemos que Profundizar En mi opinión La descentralización Hacia una Verdadera Municipalización De la vida Pública Incluida La administración De justicia Como existió En otras Épocas Hace mucho tiempo En fin Son tantas las cosas Que tenemos que hacer Que un congreso Un poder legislativo Ordinario Sobre todo Si hay conflicto Entre poderes No lo pueden hacer No pueden ir a paz En cambio La asamblea Constituyente Si Que la puede convocar Directamente La asamblea nacional Que se puede convocar Con el 20% De los electores Y que además Tiene una disposición Preciosa La vigente Constitución Nacional Que dice Que en todo Este proceso Constituyente Y en las deliberaciones Constituyentes No pueden Intervenir Ni pueden ser Interferidas Por ninguna Otra rama Del poder público Recordemos que cuando La constitución La constituyente Del 99 Que en mi opinión Fue bastante Fraudulenta A pesar de que Yo fui De los partidarios De la constituyente Desde los disturbios Desde el año Cuando fue De 89 Un grupo Trabajamos bastante En eso Fue bastante Fraudulenta Pero allí mismo Una vez que se Sancionó La nueva constitución Si recuerda Que Chávez Puso el cargo De la orden Impidió ser Relegitimados No para Empezar de nuevo Su Su periodo Constitucional Y así se hizo Y así se hizo Es decir Esa es Para mi Ese es El camino Más corto Más eficiente Lo que pasa es Que es el que Requiere De mayor coraje Y de mayor disposición Para enfrentar Una realidad Lo que puede ser Adversa Desde el punto de vista De los poderes públicos A una salida Como esta Porque saben Que es eficiente Ahora también Se necesita El pueblo El pueblo en la calle La gente Planteándolo Reclamando Reclamando La salida En el menor tiempo Posible Del régimen Y en mi opinión Apoyando La salida Constitucional Para finalizar Abogados Que mensaje Le puede dar a Venezuela Que está viviendo La crisis actual Bueno Mira No es fácil Levantarle la moral Y el ánimo A los venezolanos Que están sufriendo Tanto esta crisis Pero yo simplemente Les pido Que tengan fe Que no pierdan La fe En las profundas Reservas Democráticas De la nación Venezolana No sigamos Confundiendo La nación Con el estado El estado Que debería ser La personificación Jurídica De la nación Se nos enseñaron En la facultad De derecho Hace un millón Hace un millón De años En el caso De Venezuela No la representa Sino que lo que Ha pretendido Es controlarla Y tenerla En el puño Ya llegó la hora De poner las cosas En su sitio Y que el estado Esté al servicio De la nación Como representante Jurídico y político De la nación Y no a la inversa No la nación En el servicio De la nación Tengan fe Muchísimas gracias Por su tiempo Y por habernos visitado La Patilla.com